Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión pues estamos con una apertura de cristales porque Kabam ya nos ha resuelto el problema del arca de Odin en el que habíamos comprado por equivocación el de Thronebreaker y exigimos, bueno pedimos mediante un ticket para que nos resolvieran y nos lo cambiaran por Paragon, ya fue resuelto, ok ya reclamamos el Odin que debió haber sido recibido y pues aquí tenemos lo que es la gema de rango 4 a rango 5, déjenme la busco, aquí está, del cristal de gema de ascensión de nexo de 6 estrellas, entonces este es el que debía haber recibido, ya lo recibimos, recibimos por ende también el extra de esquirlas de 7 estrellas que debimos haber recibido, ya estamos cerca de 2 cristales de 7, vamos a abrir 2 cristales de 7 en este video también y pues para comenzar, primero lo primero, vamos a abrir estos cristales nexos, este es uno que me dieron por llegar a ciertos puntos en el evento de Barregrounds, necesito, yo creo que piedras singulares en Hawkeye no estarían mal vamos a ver, ya con esto creo que incluso vamos a formar otro cristal de 7 estrellas, ya vamos a poder abrir los dos, perfecto y ahora si necesito, escogí en las ofertas de los Odines, algunos cristales mutantes pero en su mayoría escogí hábiles porque quiero duplicar mucho a Tuma escogí estos mutantes porque quiero a la tormenta viejita, no la tengo todavía, espero me salga no salió en este cristal amigos, que pena eh, entonces nos vamos a incrementarle creo que habilidad singular a Namor porque podría llegar a ser útil en Barregrounds, ok, entonces vamos a ver el próximo, a ver cual va a ser venga, venga, venga vamos a ver que nos dan en este, aquí queremos, les digo, un win es la tormenta clásica la tormenta clásica, ok, ya podemos despertar al... uy, por fin, por fin amigos, por fin, perfecto, esta era la que me hacía falta desde hace mucho tiempo, pasó la arena y no tuve la oportunidad de ir por ella, más que nada porque pues no tuve tiempo, entonces por fin la conseguimos uff, por fin chavos, después de tanto tiempo hemos conseguido esta tormenta de Irán pero pues tormenta clásica, sí, pero es parte de mi colección, va a formar parte de mi colección entonces, vamos a ver, primero eh, al madrazo de estos 6 cristales nexos eh, les digo, la misión es duplicar más uuuh, Barón Simo jajaja oh yes, abrí varios cristales amigos para conseguir a Barón Simo y no nos lo dieron, ok no pienso subirlo a rango 5 la verdad pero, eh, o sea, porque me daría bastante prestigio pero, no, le voy a dar prioridad a otros luchadores pero, pues bueno, uno más a la colección otro, casi otro equipo wow, ya podemos despertar uy, Electra Electra es nuevo aunque me gustaría despertar a Barón Simo pero tengo varias quemas genéricas entonces, vamos por el luchador nuevo amigos siempre por el luchador nuevo wow, 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 wow nos está sorprendiendo el juego con buenos pulls no hemos conseguido otro Atuma desgraciadamente eh, creo que aquí voy a despertar al al Monaraña si porque, eh de hecho no lo había subido a rango 3 porque no lo tenía despertado aunque no lo necesita así que queremos más Atumas otra vez Simo si no nos dan uy, 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 uy que difícil amigos despertar a Semo despertar a Hitmonkey ¿qué hago? voy a despertar a a Hitmonkey porque creo que nos pueden volver a dar a Barón Semo ok vamos a despertar a Hitmonkey Hitmonkey ya lo tenemos en rango 3 ok otra Electra uff ahhh debía haber despertado a Barón Semo y aquí despertaba al al Hitmonkey amigos una pena, una pena eh creo que le voy a subir singular a Falcon la verdad no necesito ninguno de todos los demás ninguna Atuma amigos, eh todos estos cristales lo agarramos para para conseguir Atuma por fin por fin una Atuma amigos wow este cristal estuvo sabroso, eh podría despertar a la Black Widow pero vamos con 20 singulares más de Atuma aunque sea 20 me ahorro 20 piedritas amigos me ahorro 20 piedritas y tenemos un equipo nuevo de 6 estrellas que obviamente voy a utilizar en esta arena porque estamos yendo por la Lady Deathstrike así que pues bueno perfecto perfecto eh nos hace falta algún exo más de 6 creo que no creo que ya son todos ahora si nos vamos a lo que más nos interesa amigos uff por favor aquí quiero hábil hábil aquí quiero hábil aquí quiero hábil a más no poder amigos quiero hábil por favor si oh si oh su madre esto es grandioso amigos porque o sea puedo subir puedo subir a un hábil ya de por sí porque tengo 4 vean vamos para acá tengo 4 eh catalizadores básicos perdón catalizadores hábiles pero eh tengo 2 luchadores que quiero subir a rango 5 ok eh he decidido no subir uno de 7 estrellas hábil porque no tengo ninguno bueno por el momento porque los 7 estrellas que tengo ahorita hábiles es solamente Kork ok solamente lo podría subir a él y está sin dúplica y ya tengo a Kork de 6 en rango 5 entonces que es lo que voy a hacer definitivamente uno de los que va a ir a rango 5 si o si va a ser Nick Fury entonces el próximo rango 5 estoy todavía pensándolo eh primero voy a probar a Tuma en rango 4 a ver que tal le va eh y si es necesario su rango 5 pues lo subo a rango 5 si no pues eh tal vez podría subir ya sea a Shang-Chi a Kimping a Moon Dragon o a Masacre uno de esos ok pero si o si voy a subir dos eh de 5 estrellas a rango perdón de 6 estrellas a rango 5 entonces por el momento estamos así y eh ahora ahora antes de terminar este video chavos pues vamos a abrir dos cristales de 7 estrellas con la esperanza de poder duplicar a alguno de los luchadores de 7 estrellas que ya tengo en rango 2 que si ustedes ya vieron los videos anteriores eh ustedes saben que es Bishop y Hulk entonces con la esperanza o la esperanza de obtener alguno nuevo también América Chávez me encantaría también poder conseguirlo entonces vamos a ver el primer 7 estrellas wow Sasquatch estaría increíble amigos iría directamente a rango 2 incluso sin duplica uff por el tema de la vida tiene mucha vida bueno lo pensaría bien no porque igual tengo que hacer uno que otro rango para mi alianza para apoyarlos uy que a ti ay duplique a dragon man amigos ay 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 uff que difícil que difícil o sea no está mal eh no está mal casi duplico a Hulk amigos casi duplico a Hulk es el segundo luchador duplicado de 7 estrellas que tengo eh y no tiene mucho me lo dieron eh la duplica de dragon man no está para nada mal eh de hecho tal vez lo podría llegar a subir a rango 2 eh por temas defensivos no estaría mal y en ataque wow sería bueno eh de hecho hay uno de mi alianza que lo tiene en rango 2 vamos a ver 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 gamito si bien 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 está bien está bien gamito es muy buen luchador amigos está bien perfecto luchador nuevo también entonces es increíble amigos es increíble está bien perfecto bueno pues yo creo que eso sería todo por el video esperen las próximas ascensiones porque tenemos bastantes por subir tenemos de hecho igual y podría subir de una vez una ascensión verdad yo creo que lo vamos a hacer de una vez amigos vamos a ascender al próximo personaje rango 5 que les digo si o si iba a ser el Nick Fury entonces antes de que nos vayamos ya para que sepan el nuevo rango 5 de nuestra cuenta va a ser Nicolás así que pues bueno esto más que nada igual nos sirve mucho para el tema de Battlegrounds ok el tema de Battlegrounds entonces ya con esto vamos a tener 11 luchadores rangos 5 bueno en realidad van a ser 9 rangos 5 y 2 rangos 2 de 7 estrellas entonces ya no estamos tan mal obviamente hay cuentas que ya tienen como mínimo 15 20 pero les digo todavía me hace falta hacer algunas ascensiones entonces no vamos a terminar tan tan abajo de otras personas ok vamos a ver en total voy a tener creo creo yo que hagamos la cuenta no para no hacernos bolas almacén catalizadores en total voy a tener bueno a ver grado 6 puedo subir 1 2 3 luchadores más 3 luchadores más los que tengo ahorita son 4 8 9 10 11 voy a tener un total de 14 luchadores chavos ya sean rangos 2 rangos 5 voy a tener un total de 14 luchadores lo cual no está nada mal ok 11 por el momento de los cuales son 4 son 9 luchadores rangos 5 ok y 6 estrellas rangos 5 para que los vean son 9 que tenemos por el momento y rangos 2 de 7 estrellas tenemos a 2 ok así que pues bueno chavos ahora si nos vemos en el siguiente video ya saben que si les gustó pues dejen su like suscríbanse si no lo han hecho y activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido nos estaremos viendo la próxima cuídense mucho bye bye Gracias.